Quiero dar la bienvenida a la actual vicepresidenta de la República Dominicana, un país que es casi mío, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, quien también se ha desempeñado como primera dama de su país durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, su esposo. Margarita, vicepresidenta, bienvenida, Cala, ¿cómo está? Muy bien, Cala, muy bien, estamos muy bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí contigo y de poder, pues, finalmente... Sí, porque lo habíamos hablado, yo le había extendido la invitación desde la primera vez, que era primera dama, y yo la conocí en un evento con Hillary Clinton, ¿recuerda usted? Y me encantó porque usted vino, rompió el protocolo detrás de mucha gente, incluyendo a Hillary Clinton, me dio un abrazo que yo dije, espero que el presidente Leonel Fernández no se ponga celoso. Entonces, me encantó esa calidez, ¿verdad?, de romper el protocolo en medio de tanta formalidad. Me encanta que esté aquí, además está casi celebrando cumpleaños. Sí, recién, así es, recién acabo de celebrar, así es que este es uno de mis regalos de cumpleaños, el poder estar contigo. Y usted, yo vi el artículo donde dice que cumplió 50 años. Ay, sí, bueno, la suerte es que ese es un número que es así como se dice, o sea, 50. Ya yo no llevo más cuentas después de eso, así es que... Me encanta, eso nunca me lo habían dicho. O sea, que cuando se llega al 50, no hay más cuentas. No hay más cuentas, ya. 50. Lo celebró, por cierto, que lo vi junto a 200 mujeres. Sí, fue muy lindo. Mujeres que fueron a la oficina a darnos, pues, una sorpresa preciosísima. Fue muy emotivo para mí también porque fue una sorpresa. Y ellas entonces llegaron con un bizcocho inmenso que hicieron ellas mismas. Son mujeres progresando, son mujeres de las que están, pues, en nuestros programas Progresando con Solidaridad. Y que justamente se capacitan también en el Centro de Capacitación y Producción Progresando. Entonces estaban ahí, se sentía esa vibra como tan sincera, tan cercana, tan auténtica. Fue muy bonito. La labor de empoderar a la mujer no comienza con la doctora Margarita llegando a la vicepresidencia, sino como primera dama, ¿verdad? Así es. ¿Cómo nace esta idea, siendo mujer, siendo líder, de crear un proyecto nacional que llegue a las mujeres, sobre todo mujeres de escasos recursos económicos, que necesitan todas estas alternativas? Así es. Pues, como bien dices, Carla, nosotros como primera dama comenzamos con un programa diferente. Yo quería también ser una primera dama distinta, romper un poquito los esquemas del asistencialismo y la tradicional ayuda. Entonces creamos este programa, Progresando en aquella época, hoy, Progresando con Solidaridad, porque ha habido una fusión luego de mi llegada a la vicepresidencia, con el programa que existía de transferencias monetarias condicionadas. En aquella época, entonces, Progresando, que sigue básicamente en su esencia, pues, cultivando también las mismas ideas y haciendo, pues, trabajando con la misma filosofía y metodología, es un programa socioeducativo de empoderamiento personal para que a través, entonces, de sus propias capacidades, habilidades y destrezas que vamos ayudando a construir en las personas o a aflorar, pues, que las personas puedan ser protagonistas de su propio destino, que puedan lograr independencia. Mira, ahí trabajamos de todo. Ahí trabajamos un tema que a ti te gusta muchísimo, que es el de superación personal. Es que es la base, ¿verdad? Ese es el cimiento. Claro, así es. Trabajamos el tema de autoestima, trabajamos empoderamiento, trabajamos, entonces, ya capacitación técnico-vocacional, de forma tal que las, sobre todo mujeres, y digo las mujeres porque estamos trabajando con familias, familias y todos los miembros de la familia tienen algún programa o alguna iniciativa que va dirigido directamente a la edad, por grupos etarios. Pero en cuanto a las mujeres, bueno, pues, el 67% de los hogares que estamos trabajando de familias de escasos recursos es monoparental y está dirigido por una mujer como jefa de familia, jefa del hogar. Entonces, ahí trabajamos, pues, para que ellas puedan lograr su independencia económica, su independencia también personal, que puedan también tener mejores habilidades para crianza apropiada de sus hijos, que puedan también, pues, a través de microcréditos, desarrollar pequeños emprendimientos, micro negocios, y de hecho tenemos casos muy lindos ya de éxitos y de historias de progreso. Exacto. Historias de progreso que hemos ido también compartiendo a través de las redes porque son mujeres muy valiosas, o son mujeres que han ido logrando sus sueños, sus metas, y que las acompañamos. Porque yo siempre he dicho que lo que se necesita es la oportunidad, que le brindemos la oportunidad para que puedan desarrollarse, para que puedan avanzar, pero tienen las capacidades por el simple hecho de ser un ser humano. Pues yo la felicito porque desde mis primeras visitas a República Dominicana, que usted era primera dama, yo iba escuchando a mucha gente y me hablaban de lo activa que era la primera dama, que en muchos países no es tan así, o sea, si tienen un programa de responsabilidad social, se involucran en alguna que otra caridad, pero nos llevan un programa y lo sostienen y crean además ese seguimiento. ¿Cuántas mujeres han impactado ustedes? Nosotros tenemos, ahora mismo tenemos 800 mil familias con las que estamos trabajando, y nosotros ya hemos, en capacitación técnico profesional, hemos trabajado con 200 mil mujeres, y de esas 200 mil mujeres, bueno, pues el porcentaje es que de 10, 3 de ellas emprenden su propio negocio, 3 de ellas consiguen empleo, y otras 4 pues hacen ya algún negocio o alguna venta más al detalle en sus propios hogares. Entonces, yo creo que es un gran porcentaje el que hemos logrado ya de éxitos de inserción social, porque lo que trabajamos es desarrollo humano, desarrollo humano integral, desarrollo humano también que sea sostenible, y por supuesto, este programa de Progresando incluye muchos otros componentes de desarrollo humano. Está el tema de la capacitación y el emprendedurismo, pero también está la parte de identificación, salud, educación, habitabilidad y medio ambiente, y tenemos la parte también entonces de formación humana y de concienciación ciudadana. Entonces, es un abordaje muy integral el que estamos trabajando desde Progresando, y ahora Progresando con Solidaridad, porque ya entonces a través del programa Solidaridad, pues se les exige corresponsabilidades en educación, en salud y en el área de seguridad alimentaria, que es un tema también que hemos trabajado muy intensamente, y que de hecho, bueno, pues ha habido un reconocimiento a la República Dominicana por haber cumplido el objetivo de desarrollo de Milenio Número 1 en fecha anticipada, casi dos años antes de la fecha prevista, para lograr la meta, pues nosotros pudimos reducir el hambre y la desnutrición a la mitad en República Dominicana. Y bueno, tuve el honor, el presidente me envió a recibir el reconocimiento, porque justamente pues hemos estado trabajando muy estrechamente con ese tema, desde Progresando cuando estábamos en el despacho, como bien lo dices, y ahora por igual, y eso me mereció y me mantiene aún un título que para mí es un gran honor, que es el de Embajadora Extraordinaria de la FAO. Así es que estamos muy comprometidos con todo este tema de nutrición, nutrición sana, hábitos alimenticios, pero también producción, producción para autoconsumo, producción para generación de ingresos, y para pues garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Lo cual es fácil, porque nosotros producimos un 82% de todos los alimentos que consumimos. Es decir que, y además tenemos una gran, un sector agroexportador muy importante y muy pujante en República Dominicana, y bueno, hemos llegado a Europa, a Asia, y en Centroamérica por igual. Así es que de lo que se trata es de seguir fortaleciendo el sector agropecuario. Ahora también, pues, incluyendo todas estas nuevas tecnologías que facilitan aún más la producción. Y que yo sé que usted trabaja también con las nuevas tecnologías. Tenemos que ir a una pausa de publicidad. Gracias. Cuando regresemos, yo quiero que Margarita Cedeño de Fernández, actual vicepresidenta del país, me hable de su estrategia política. ¿Cuál es su visión política? Porque hay mucha gente en República Dominicana que dice, Margarita Cedeño de Fernández podría ser la primera mujer presidenta del país. Dicen. Dicen. Usted ya se lanzó en una campaña y luego recogieron las tarjetitas. Porque a mí me llegó una tarjetita que decía Margarita para presidenta. No, mira, fue un movimiento. Hacemos una pausa y usted me cuenta. Y luego también me dice, ¿dónde se siente mejor? Si como primera dama o como vicepresidenta. Porque son dos funciones que yo pienso tienen responsabilidades distintas. Pausa y volvemos. Con la doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de República Dominicana. Gracias por la sintonía. Estamos conversando con la actual vicepresidenta de la República Dominicana, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. También se ha desempeñado como primera dama de su país durante el gobierno del presidente Leonel Fernández. Y bueno, yo dejaba dos preguntas. Vamos a empezar por la más fácil, diría yo. ¿Cuál es la diferencia entre haber sido primera dama y haber realizado un trabajo en el país importante a nivel social y ahora ser parte del gobierno como vicepresidenta? Sí, bueno, pues por supuesto que sí, que tiene sus diferencias. Ahora tengo más responsabilidades de Estado. Antes mis responsabilidades eran más bien autoimpuestas, diría yo, porque me gusta trabajar, porque nací un día del trabajo y porque me gusta aportar, me gusta contribuir y me gusta, por supuesto, pues también ayudar a todo el que puedo ayudar y trabajar con todo aquel que lo necesite. Entonces, ahora ya como vicepresidenta, pues tengo funciones y responsabilidades de Estado. Y eso implica que además de entonces los programas que estamos coordinando por instrucciones del presidente Danilo Medina, pues también tengo otras responsabilidades en cuanto a todos los temas que tienen que ver con el gobierno. Y pues también la representación de la primera magistratura en los momentos en que el presidente sale del país. Es la segunda vez que República Dominicana tiene una vicepresidenta, ¿verdad? Así es, así es. Pero nunca ha tenido presidenta. ¿Va a ser Margarita Cedeño de Fernández la primera mujer presidenta del país? Eso solo te lo puede decir el pueblo dominicano. Me gusta esa respuesta. ¿Cómo van los índices de popularidad? Parece que va muy bien. Digo, nivel de aceptación de la gestión, del gobierno, de Danilo, de usted. Va muy bien, va muy bien, la verdad es que sí. Por lo que yo leí, van bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Sobre todo Danilo, sí, leí una de las encuestas que decía que si Danilo realmente las elecciones fueran ahora y pudiera reelegirse como se está tratando de la reelección que exista como figura constitucional en el país que no existe hasta el momento, una de las encuestas daba como un 75, 76% favor de Danilo. Pero a mí me llama mucho la atención porque yo sí recibí la tarjetita de Margarita para presidenta. Ya, ok. Y después los rumores dijeron, no, es que Leonel Fernández, su esposo, le dijo, no ahora, no lo hagas, deja de un lado eso. ¿Es eso así? Mira, hubo como un movimiento que surgió justamente desde el seno del pueblo. Tú sabes que nuestro líder y guía, mentor, Don Juan Bosch, que fue el fundador del partido de la Liberación Dominicana al que pertenecemos, pues siempre decía que la mayor aspiración de un líder político tenía que ser que el pueblo le aspirara a no aspirar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hubo como un movimiento que surgió sin yo darme cuenta y sin yo siquiera pensar que realmente lo estaban haciendo en serio. Luego de que ya vi las vallas y las tarjetitas fue que comencé entonces hasta a indagar para tratar de detener el movimiento. Luego, pues ya estaba corriendo el candidato actual y entonces hubo una decisión del partido de que era preferible que yo pudiese retirar una posible candidatura a los fines de que el presidente Medina, el actual y yo, no tuviésemos que competir. Que competir, exacto. Y bueno, pues muy bien, o sea, para mí no, no, yo lo entiendo porque es un compañero que tiene ya, tenía muchos años en la carrera y siempre habría... Yo creo que también fue un gran desprendimiento de parte nuestra, de parte tanto mío como del presidente Fernández, de entender que todo tiene su momento y todo tiene su momento. El PLD, que es el partido de gobierno en este momento, ¿verdad? Que es el mismo partido de Leonel Fernández, de Danilo Medina, de Margarita Cedeño de Fernández, ha hecho una reunión de la cual han salido conjeturas, pero yo no he visto oficialmente que han hablado de la votación entre ustedes, números oficiales, sobre si estuvieron a favor o en contra de modificar la constitución para que se pueda permitir la reelección del presidente Danilo Medina. Pero sí leí en las redes algo que yo quiero que usted me confirme, a ver cómo lo entendemos. En este caso, para que nuestra audiencia internacional entienda, si se reelige, o sea, si está la posibilidad de reelegirse Danilo Medina, podría volver, continuar con otro periodo, pero al mismo tiempo Leonel Fernández, mucha gente del partido y sus seguidores aspiran a que vuelva a ser presidente del país. Está esa posibilidad. O sea, que Margarita votando a favor de la reelección, quitaría las posibilidades de su propio esposo, el expresidente Leonel Fernández, a que pueda, en las próximas elecciones, ganar la posibilidad de ser reelecto. Y usted dijo algo como que, mi corazón está con Leonel, pero mi fidelidad con Danilo. ¿Cómo que qué dijo? Porque no lo entendí bien. Mira, de lo que se trata es de que podamos garantizar la institucionalidad democrática que existe en la República Dominicana. Efectivamente, tenemos una nueva constitución, apenas cinco años, fue votada en el 2010. Es una constitución moderna, es una constitución muy integral, es una constitución que recoge, inclusive, derechos de quinta generación. Y es una constitución que fue fruto del más amplio consenso y proceso de participación política y ciudadana que ha habido en la República Dominicana en toda su historia. Entonces, esa es la constitución de la que nos sentimos orgullosos como pueblo, como ciudadanos y como partido también de la liberación dominicana porque se hizo bajo un mandato del partido de la liberación dominicana y sus aliados y en un congreso también donde, pues, la mayoría eran y aún siguen siendo los actuales, los miembros del PLD. Es decir, que es una constitución que nace de las entrañas del pueblo mismo. Y, efectivamente, como bien dices, pues, está prohibida la reelección, tanto para el presidente como para la vicepresidenta. O sea, que, en realidad, cualquier decisión es una decisión que también estoy tomando en base a principios, no a intereses personales, de favorecer posiciones ni personas. ¿A favor de la reelección o en contra? Siempre a favor de la institucionalidad porque nuestra constitución tiene... La constitución es la ley de leyes, es la madre de todas las leyes, es la gran garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es la gran garantía de la institucionalidad de los países, es donde realmente podemos hablar de que hay una democracia que se fortalece. Entonces, lo que no queremos es que la constitución se sienta vulnerada. Y que se cambie tan frecuentemente, ¿no? Porque si tiene cinco años, nada más. Y que pueda ser objeto de cambios y de modificaciones en medio de un proceso electoral. Entonces, la constitución establece mecanismos, por supuesto, nuevos instituciones y figuras jurídicas a los fines de la modificación. Pero al tratarse de ser un proceso tan nuevo y que por primera vez se intenta, pues hay muchos debates también en torno a la modificación. O sea, que para dejarlo claro, aunque no se ha dicho oficialmente, usted lo está diciendo por primera vez aquí o ya lo había dicho, que votó en contra de la reelección. Se supo. Se supo. Se supo que hubo una parte del CP que votó a favor y que otros votamos no en contra de la reelección. A favor de la constitución, ¿no? Sino a favor de la institucionalidad democrática, del mantenimiento de la estabilidad institucional en la República Dominicana. Lo entiendo, pero la mayoría fue que sí apoya la reelección. Hay una parte que el partido de la liberación dominicana no es contrario a la reelección. Lo que no se apoya es que se modifique la constitución a los fines de lograr una reelección. Porque entendemos que la constitución debe de ser respetada, debe de ser siempre también, pues, fortalecida. Porque en la medida en que nuestra constitución sea una constitución fuerte, ustedes tienen el mejor ejemplo en Estados Unidos también. Donde a pesar de que no tienen el régimen de constitución escrita, pero fíjense ustedes, en toda la historia de los Estados Unidos, apenas 22, muy pocas enmiendas. Exacto. Nosotros, sin embargo, hemos modificado nuestra constitución 37 veces, 35 para hablar del tema de reelección. Y eso es lo que nosotros queremos proteger. Que no sea ese el tema que llame a una modificación constitucional, sino que más bien sea para seguir fortaleciendo los derechos de nuestros ciudadanos, nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando con la doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República Dominicana. Cuando volvamos, tengo algunas cifras acá del reporte Índice de Progreso Social 2015, que dice que Dominicana se encuentra entre los tres países peores ubicados en América Latina en materia de inseguridad personal. Y también hay otras cifras con el tema de la inseguridad económica. Hablemos de esos dos retos para el gobierno cuando volvamos. No se me vaya. Muy bien. Gracias por estar en nuestra sintonía. El tiempo se nos va volando, escapándose de las manos. Estamos conversando con la actual vicepresidenta de la República Dominicana, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Figura entre las 25 mujeres más poderosas de su país, según la prestigiosa revista de negocios Forbes. Y hay dos estadísticas aquí, que yo creo que son temas en los que el gobierno y la sociedad dominicanas deberían trabajar. Uno es un reciente estudio publicado por Barómetro de las Américas 2014. El 14 indica que República Dominicana se encuentra entre los cuatro países con mayor percepción de inseguridad económica en el hogar. Y toma como factor el crecimiento económico nacional, que se ve limitado por la baja capacidad de gastos en los hogares dominicanos. Y el otro es de Índice de Progreso Social 2015, publicado por el Social Progress Imperative. La República Dominicana dice que se encuentra entre los tres países peores ubicados en América Latina en materia de inseguridad personal. O sea que aquí se mide factores como tasas de homicidios y muertes en accidentes de tránsito. ¿Sabes? En República Dominicana, pues justamente en este gobierno y en gobiernos anteriores, también hemos tenido grandes avances en cuanto a reducción de pobreza, reducción de costo y de gastos personales, como bien dice Barómetro Latinoamericano, gastos en el hogar. Nosotros ahora hemos reducido la pobreza general de 40 a 35% y la pobreza extrema de 9, casi 10, 9.9 a un 7.2%. Es decir que estamos trabajando con mucho ahínco, con mucho compromiso para reducción de pobreza general y de pobreza extrema. Y en cuanto a la seguridad personal o seguridad ciudadana, pues también estamos trabajando con varias iniciativas y coordinando también las instituciones. Pero ahí quiero mencionarte justo una iniciativa bellísima que acabo de lanzar y que estamos trabajando con mucho también entusiasmo, que es de cultura ciudadana. El de cultura ciudadana para cambios de comportamientos que inciden en esos indicadores y de conductas negativas que afectan entonces el convivir y la vida en sociedad. Y ahí de lo que se trata es entonces de poder crear mejores normas sociales. Tenemos tres tipos de normas para vivir en paz, en armonía y felicidad en una sociedad. Las normas morales, la autorregulación, las normas sociales, que son las que vamos a trabajar a través de este proyecto de cultura ciudadana, y las normas legales, que son ya las que conllevan sanciones y son las que llevan imposición y el sistema de justicia interviene. Las normas sociales son vitales. Las normas sociales son las que nos indican cuál es la forma que nosotros debemos de comportarnos y vivir en sociedad y además son las que nos llevan a cumplir con esas normas legales. Ahí estamos trabajando entonces con Corpo Visionarios, la experiencia de Antanas Mocus, que estuvo en Colombia y en Bogotá específicamente, en otras ciudades también de Colombia, con este tema de cultura ciudadana en tres aspectos que han sido priorizados por la ciudadanía, en un estudio, en un censo que se hizo, y grupos focales, donde la propia ciudadanía, o sea, hemos trabajado desde la base de la pirámide, es quien ha definido cuáles son los temas que más le preocupan. Está el tema de violencia de género, está el tema de muertes por accidentes de tránsito, y está el tema de muertes por riñas entre personas, entre vecinos. Entonces, de esas tres, ahora mismo, Cala, estamos en un proceso de priorización para definir una de las tres, para comenzar a trabajar, entonces, en ese cambio de comportamiento, en ese cambio de conductas, de forma que vamos a mejorar de manera muy contundente todos estos indicadores, además de, por supuesto, todas las otras iniciativas que estamos corriendo a nivel de Estado. Vamos a hacer una pausa, la última en la conversación, y cuando regresemos, no le pregunté por dónde debí comenzar. Sé que está en Miami, aprovechamos su visita para tenerla en directo en nuestro programa. ¿Qué la trajo a Miami en esta oportunidad? Me dice, cuando regresemos, ¿y qué es de la vida de su esposo? El expresidente Leonel Fernández. Yo sé que está con la fundación, pero quiero que usted me dé una actualización. Volvemos con el final de esta conversación. Gracias, gracias. Poniendo broche final a esta conversación con la vicepresidenta de República Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, se me quedan muchísimas preguntas, pero hay dos. ¿Por qué vino Miami? ¿Cuál es la oportunidad que aprovechamos de tenerla en directo aquí? Pues mire, estuve aquí como una invitación de Emerge, que es la gran convención que se realiza en tecnología e innovación, y estamos participando esta mañana justo en uno de los paneles, hablando de innovación inclusiva, y hablando de la inclusión social y el empoderamiento hacia las mujeres en el área de la tecnología. Ahí tuve la oportunidad también de ver a Deepak Chopra. Fue el orador principal que invitaron al evento. Y a quien también pues sigo con mucho afecto, con mucho cariño, y desde hace muchos años. Y yo sé que además usted ve el programa regularmente porque me escribe en Twitter y ha invitado a República Dominicana a varios de nuestros invitados del programa. Sí, la verdad es que tú me has hecho un gran aporte, sin darte cuenta, porque aquí descubrí a Michael Melamed, es un amado ser humano que nos ha enseñado a crecer a todos. Con Michael estamos inclusive desarrollando un proyecto, vamos, con los jóvenes de la República Dominicana. Trabajo mucho con la juventud para ese liderazgo transformador, un liderazgo de paz, un liderazgo para la vida y el trabajo también. Entonces, también aquí conocí a Marc Arellano, que justo también estamos desarrollando un proyecto con jóvenes. Aquí conocí al padre, o de aquí, verdad, supe, del padre de Samira, que ya luego entonces también con una situación familiar, pues hemos estado también muy en contacto. Qué maravilla que el programa le sirva, nos quedan 40 segundos en 20 segundos. El expresidente Leonel Fernández, ¿a qué se dedica? ¿Y vuelve a la arena política? Está bien, el presidente Fernández está bien, está trabajando en su fundación, está trabajando en la presidencia del partido de la liberación dominicana y estamos, pues, siempre muy encantados de poder seguirte y de poder estar aquí. Yo quiero agradecerte mucho, infinitamente, esta oportunidad de poderme comunicar con tu gran teleaudiencia. Gracias. Y además de todas las redes sociales que sé que están, pues, siempre muy activas detrás de ti. Un placer para nosotros y seguiremos su carrera. Gracias, su linda. A ver si llega a la presidencia. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.